Y el ex presidente Leónel Fernández dictará este martes una conferencia en la capital cubana en el marco de un cónclave internacional convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Se trata de la segunda conferencia internacional con todos y para el bien de todos que se desarrolla en el Palacio de las Convenciones de la Habana en Cuba. Fernández, quien preside la Fundación EULAC, integrada por los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC y de la Unión Europea, abordará el tema Tendencias Globales en una Era de Incertidumbre.